Pues nada, no les voy a quitar tiempo. A ver, yo estoy aquí porque si esto funciona es un bonus para mí. Esto es algo para ustedes porque acaban de perder otra ficha. En el momento que ustedes se encarguen de eliminar a los nuevos, ¿tú sabes qué va a pasar, Tire? Es que te estoy yendo así porque yo quiero saber lo que quieran. No, nos vamos a matar con tierra, sabemos. Ah, ok, pero sabes que tierra los va a aniquilar, ¿no? A mí me vale tres kilómetros de corneta. Bueno, carnal, ok. Es que yo estoy aquí en otro flow de disfrutar de mi vida. Yo no sé, pero Tigre, a lo que voy es esto. Lo que yo quiero entablar aquí es la posibilidad de tener la oportunidad de ir desmantelando tierra. Yo no estoy de acuerdo con eso porque se han ido como diez gente y no lo puedes desmantelar. Es muy difícil. Porque es muy difícil. El proceso, al final, tú sabes, Pablo, tú sabes que tú estás jugando con aquella gente de aquel lado, ¿me entiendes? Con lo de agua, fuego, que se llame el cual. Yo lo que estoy proponiendo es de que si fuego en un momento se junta con ustedes y podemos tener la oportunidad de estar ganando liderismo. No, nosotros hicimos eso una vez y no, no, no combina. Al final, todo sale igual. O sea, vamos a destruir a tierra porque creemos que tierra en un momento, cuando lo saque a ustedes, entre comillas, va a venir por nosotros. Eso es una realidad. Igual, si nosotros nos unimos a ustedes, en algún momento nos vamos a dar en la mierda. Si usted sale la misma, o sea, es lo mismo. Es un juego. Si nos vamos contigo o con fuego, va a ser lo mismo. Pero es un juego. Tienen posibilidades ustedes un poco más de corromper a un cuarto que está más sólido. Yo, yo, no me voy a venir con Cristina, ni me voy a venir con juegos. Yo, prefiero jugar sola. ¿Te convencieron? Camil, pero tú te loco. Yo dije, si ellas tres quieren jugar contigo, está todo. ¿Qué pasó, melaza? ¿Qué pasó? Le trae otros ojos, la melaza. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Te lo dije que iba a pasar o no? Digo ahora.